de la nación uruguaya. Sí, exactamente. Vivimos una noche intensa, larga, con incertidumbre, con un escenario de empate técnico durante el transcurso de casi toda la noche. Y, bueno, sobre el final de la jornada se conocieron los datos oficiales de la Corte Electoral con el 100% de los votos escrutados del escrutinio primario. La calle POU lleva una ventaja de 28.600 votos sobre el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Y restan 35.000 votos observados por escrutarse. La situación es que seguramente el candidato, el presidente electo sea la calle POU, porque los votos observados en general siguen la tendencia de la votación general. Y de esos 35.000 votos, con que la calle POU sume 3.500 votos, ya estaría accediendo a la presidencia. Es decir, Martínez tiene que más o menos obtener el 90% entre los votos observados. Algo que, por el comportamiento electoral de ese electorado anteriormente, y por su composición social, es muy difícil que eso suceda. La proclamación formal se hará el viernes, cuando termine el recuento definitivo, y como dije anteriormente, seguramente sea la calle POU el candidato electo. Algo muy curioso es la cantidad de votos de diferencia entre los dos candidatos. Si bien era un balotaje y se esperaba una diferencia muy reñida, nunca había esperado que sea tan poco el número de votos de diferencia. Exactamente, sí. A lo largo de este año fueron variando los ánimos y el clima electoral y las percepciones en la opinión pública. Durante mucho tiempo, previo a la elección interna, por los meses de abril y de mayo, se auguraba un escenario de segunda vuelta muy parejo. Esto se iba a definir por pocos votos. Después, en la elección interna, el Partido Nacional tuvo un mejor desarrollo en su votación y en su campaña. Y el Frente Amplio le costó. Durante los meses de agosto, septiembre, parecía como que el Frente Amplio estaba bastante quedado y el Partido Nacional, en las encuestas, hacia la segunda vuelta, estaba con una ventaja interesante. En octubre cambió de nuevo la percepción popular y también eso se reflejó en las encuestas. El Frente Amplio comenzó a movilizar a su base electoral, centralmente en sus bastiones de Montevideo y Canelones. Y eso fue... bueno, eso causó de que se empezaran de vuelta a emparejar las encuestas, de que la segunda vuelta sea visto casi como un 50-50. Y bueno, después vinieron las elecciones del 27 de octubre. Ahí el Frente Amplio vota por debajo de las expectativas de voto en primera vuelta. Y las últimas encuestas de opinión, desde la primera vuelta hacia la segunda, mostraban un consenso entre todas las encuestadoras de que otorgaban una ventaja para el Partido Nacional, para la calle POU, de entre 5 y 7 puntos. Es sorpresivo lo que sucedió ayer. Hay algunas explicaciones. Si uno mira los actos de los candidatos, el acto de Daniel Martínez de ayer y el acto de la calle, y uno no es de Uruguay y no tiene los números, por ahí como que parecía que el candidato que había ganado era Martínez, el candidato del Frente Amplio, porque se vivió, digamos, un clima de euforia, un clima de... bueno, fue una remontada épica, se estuvo muy cerca. Para Daniel Martínez como candidato, después de tres mandatos del Frente Amplio, de 15 años seguidos en el poder, que el Frente Amplio pierda solamente por un punto porcentual, 49 a 48, es importante para su carrera política, porque si perdía por más porcentaje, iba a ser un chivo espiatorio importante. Con este porcentaje, Martínez todavía conserva cierta proyección política, no se le termina su trayectoria política. Por otro lado, un triunfo importante para el Frente Amplio fue justamente, como el escenario fue tan de empate técnico, no dejar que el Partido Nacional festejara el mismo día, recién va a poder festejar el viernes cuando se proclame a la fórmula, que es una victoria simbólica, pero que es importante porque el clima y la opinión pública estaba proclive a pensar de que la diferencia iba a ser de entre 5 y 8 puntos, digamos. Entonces, al haber cerrado tanto el panorama, queda como una remontada, como un triunfo político, como un sprint final, que, bueno, y por el lado opositor, la calle POU gana, gana con lo justo. Si uno veía también el acto de la calle POU estaba ofuscado, le reprochó muchas veces al candidato del Frente Amplio que no lo saludó, que no reconoció que él había ganado, le pidió a sus simpatizantes que se fueran para sus casas y le terminó diciendo, y bueno, nos tendremos que juntar otro día para poder festejar. Era una victoria que se esperaba, el Partido Nacional no accede a la presidencia desde hace 30 años, era una victoria que se esperaba que fuera amplia, terminó siendo muy, muy, muy estrecha, y desde ese punto de vista no colmó todas las expectativas en el bando blanco. Algunas explicaciones para esto... No, 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 te escucho. No, que algunas explicaciones para lo que sucedió, por qué la diferencia entre las encuestas quedaban entre 5 y 8 puntos para el candidato blanco, y por qué este cierre, de empate técnico casi. En las horas previas, en las 72 horas previas a la segunda vuelta, el líder del partido militar, Guido Manini Ríos, el excomandante de las Fuerzas Armadas, emitió un video, que lo hizo viral por WhatsApp y por las redes sociales, donde llamaba a la tropa, a los soldados y a la institución militar, a no votar por el candidato del Frente Amplio. Esto generó un repudio importante de parte de organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, sindicales, de un arco muy importante de la sociedad civil. En la jornada del viernes, se conoció un comunicado de una revista, de un semanario que se llama Nación, que pertenece al presidente del círculo militar. En esa editorial, los militares retirados planteaban que este domingo el marxismo iba a ser desalojado del poder, la izquierda que corrompió los valores de la familia, la tradición, y con un lenguaje muy de la década del 70, de la doctrina de la seguridad nacional, muy de la Guerra Fría, anticomunista, y planteando que el cáncer de la nación es el marxismo, y que están dadas las condiciones, a partir de este domingo, de empezar a estirpar el cáncer del marxismo del Uruguay. Bueno, una editorial que causó mucho rechazo en sectores muy amplios de la población, no solo en la izquierda, sino en la derecha más liberal. Entonces, lo que se vivió fue un efecto importante que a partir del rechazo a estas expresiones más militaristas, más de tipo fascistizantes, hubo un cubrimiento importante de un sector del electorado. Si uno tiene los datos de la primera vuelta, en la primera vuelta, la coalición opositora, encabezada por la calle, la coalición multicolor, tuvo el 54% de los votos. Ayer, la calle tiene el 48,7%, es decir, pierde más de un 5,3%. Se cree que lo pierde justamente a instancias de este rechazo a las expresiones más militaristas, y seguramente sea de sectores más democráticos, constitucionales que planteaban un cambio, pero no un cambio radical en el sentido de reivindicar la dictadura o ciertos valores conservadores, sino este que lo planteaban más en el sentido de un cambio moderado. También estas expresiones ayudó a ser un motorizador del voto de los indecisos, que en todas las encuestas aparecían entre 5 y 6%, mayoritariamente se volcaron hacia el frente amplio, y también las personas que decían que votaban anulado o en blanco, que estaban también entre 5 y 6%, terminó reducido a un 2,5%. Es decir, hubo un sector importante de esa gente que declaraba previo a la elección que votaría en blanco o anulado, que terminó cambiando su voto y yendo hacia el frente amplio. La calle pierde estos 5,3 puntos con respecto a la elección de octubre y Daniel Martínez gana más de 8 puntos y medio. Pero aún así no le alcanzó, supuestamente, hay que esperar igual el escrutinio definitivo, pero vos ya me estás diciendo que el ganador es la calle Pú. Lo que yo te quiero preguntar primero es este tema de que estamos en una Latinoamérica bastante convulsionada, donde se ve una cierta reacción bastante fascista de las derechas. Está el caso de Bolivia, también está el caso de la represión en Chile, pero por lo que me estás diciendo, la derecha uruguaya también ha tomado casi desvergonzadamente ciertas declaraciones bastante fascistas. Lo que a mí me gustaría que nos expliques y que expliques un poco a la audiencia argentina es cuáles serían los ejes de gestión o ideológicos que tiene la calle Pú y todo su equipo que viene por detrás. Hoy un diario argentino, si no recuerdo mal, es el cronista, lo presentaba como el Macri uruguayo. ¿Vos cómo nos podrías personificar a quién sería el próximo presidente uruguayo? Bien. Una cuestión importante que hay que marcar es que esta coalición multicolor que accede al gobierno ayer recibió un golpe fuerte, nace herida y con contradicciones internas, con grietas internas, porque claramente a un sector de la población le genera mucho rechazo el ala de la derecha conservadora o de ultraderecha que encarna el partido Cabildo Abierto. Entonces, desde ese punto de vista, ayer, por ejemplo, en el acto, la calle intentó despegarse de su ala de ultraderecha y le tendió una mano al frente amplio, planteando que, bueno, somos todos uruguayos, hay que encontrar todas soluciones para el país. Acá lo que se abre es una contradicción importante, porque la calle para gobernar, para tener gobernabilidad parlamentaria, necesita de los 11 diputados y de los 3 senadores que tiene este sector de la derecha más reaccionaria militarista. Si no tiene esos 11 diputados y esos 3 senadores, es difícil un escenario de gobernabilidad, excepto que la calle vire más hacia el centro e intente buscar acuerdos con sectores del frente amplio para poder gobernar. Eso no está descartado. Ahora, ¿hacia qué gobierno vamos? La calle plantea, o el programa de la coalición multicolor, plantea un conjunto de reformas estructurales que son de tipo liberalizantes, de tipo mercantilizadoras, es decir, plantea la desregulación del monopolio de combustible, la libre importación de combustibles, plantea cambios en la enseñanza pública, plantea un ajuste fiscal que la calle llama como ahorro de 900 millones de dólares por año, y a su vez prometió algunas medidas ciertamente demagógicas en el sentido de que plantea, bueno, vamos a recortar los impuestos para las empresas, vamos a bajar los combustibles, vamos a bajar distintas tarifas como la de la luz, que encarecen los costos de producción. Ahora, todas esas cuestiones, la rebaja de impuestos y la rebaja de las tarifas y de los combustibles implica una renuncia fiscal gigante por parte del Estado uruguayo, que eso agravaría el déficit fiscal. En ese sentido, o sea, está por verse, lo que analizamos es que se viene un programa de ajuste, hay que ver cuál es el tenor que tiene ese ajuste, si la calle necesita su ala de ultraderecha y cierra filas con ella, es un tipo de ajuste que tiene medidas represivas, que tiene más mano dura, etc. Si va hacia acuerdos con sectores del Frente Amplio, quizás sea un ajuste más negociado, pero el escenario es de ajuste. Hay empresarios ligados al agronegocio, el campo está pidiendo competitividad para el peso uruguayo, es decir, plantean devaluar el peso. Esa es una transferencia de recursos importantes desde los sectores populares que van a pagar con inflación hacia los sectores exportadores, que centralmente es la actividad del campo o las actividades ligadas al campo. Es un programa parecido al de Cambiemos. La diferencia entre la calle y Macri es que la calle es un político profesional que reivindica la política que no está tan de acuerdo con esa idea de nueva política o de política del siglo XXI a lo Durán Barba, la cuestión de la Big Data, todo eso, o sea, es un político más tradicional. Reivindica a los partidos, es un político del Partido Nacional y el Partido Colorado, tienen los dos 183 años. Reivindican sectores políticos tradicionales. En el caso de acceder a la calle a la presidencia, es el tercero en su familia que accede a la presidencia. Este es un país donde los clanes políticos, tanto el clan Valle, que ha tenido cuatro presidentes, como Herrera, que tuvo a Luis Alberto de Herrera, tuvo a Luis la calle padre y ahora tiene a Luis la calle hijo. Son algunas diferencias que se establecen con Argentina en el sentido de dónde procede. La calle no es un empresario que viene del mundo de afuera de la política, sino que es un político profesional que nació en la política, que su familia participa en política en los últimos 120 años. Y desde ese punto de vista es una diferencia. Desde el punto de vista del contenido del programa económico es liberalizante, es de una agenda de ajuste, de una agenda de transferencia de recursos como planteantes, de los sectores bajos y medios hacia los sectores exportadores. Entonces, bueno, tenemos el ejemplo del gobierno del padre de Luis Alberto Lacalle en los años 90, que intentó privatizar las empresas públicas, pero que no pudo porque perdió el plebiscito en el año 1992. Y si bien Lacalle Pou no plantea un ciclo neoliberal en el sentido de privatización salvaje de empresas públicas, que en Uruguay todavía existen, es un gobierno que viene, digamos, a cambiar áreas del Estado. Seguramente con esta cuestión del ahorro fiscal van a intentar pasar un presupuesto de ajuste, que recorte sobre áreas de salud y enseñanza pública y sobre planes sociales. Van a hacer un plan para no contratar empleados públicos, para no reponer a los que se jubilen. Eso implica justamente despidos encubiertos del Estado. Y más o menos viene por ahí la agenda de Lacalle Pou. Bien, entonces sí, noto un cierto paralelismo con lo que me decís, con lo que fue el gobierno de Cambiemos. Más allá de lo que bien aclarás, Macri, que no es un político profesional, todo el plantel que ha venido por detrás sí ha tenido muchas ideas liberales. Te agradezco muchísimo, sobre todo por este análisis y porque nos das detalles que muchos argentinos desconocemos. Porque, por ejemplo, cómo se genera la casta política en Uruguay, me parece sumamente interesante que desde una misma familia ya hayan pasado tres mandatos presidenciales donde siguen manteniendo esa misma línea ideológica, donde se nota la privatización y esto que bien me decías sobre lo que es una ideología liberal. Nos estamos quedando sin tiempo, me encantaría que continuemos conversando acerca de la situación uruguaya. Seguramente te estaré llamando en los próximos días cuando ya quede definido quién será el presidente de Uruguay ya de manera oficial. Bueno, muchas gracias y nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Daniel Recova, de la izquierda Diario Uruguay, quien nos comentaba en un análisis muy minucioso y muy completo acerca de lo que está ocurriendo en Uruguay ahora, que están en un proceso de balotaje donde se espera el escrutinio definitivo. La diferencia ha sido muy poca, pero ya se está hablando que el ganador y el próximo presidente de Uruguay va a ser la Calle Pú, un gobierno liberal con muchas similitudes a lo que ha sido Cambiemos en Argentina. Nos queda ver entonces el viernes qué va a suceder con este país vecino cuando ya se declare de manera oficial la presidencia a la Calle Pú. 19 horas 55 minutos en todo el territorio nacional. Estás escuchando CNC Noticias. Quédate con nosotros hasta la hora 20.